También este miércoles, el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial acogió la presentación de la charrada, que tendrá lugar en la tarde de Sábado Santo en Ciudad Rodrigo, y que ya sabéis es fiesta de interés turístico regional. Precisamente a esto se refirió el alcalde mirobrigense, podría ser también de interés turístico nacional, aunque los trámites son cada vez más exigentes. Así lo comentó Marcos Iglesias. Pronto, en el año 1991, obtuviera la declaración con fiesta de interés turístico regional. También tengo que decir que sabemos que los trámites son costosos, implican tiempo y esfuerzos, pero hay que reconocer que el Ayuntamiento ha iniciado el expediente para ver si en algún momento, esperemos que sea más pronto que tarde, podemos lograr la declaración con fiesta de interés turístico nacional, que yo creo que se lo merecería, aunque ya digo, pues cada vez están los trámites, los aspectos burocráticos un poquito más complicados. El programa de la charrada tendrá lugar el 16 de abril, Sábado Santo, a las 10 de la mañana con pasacalle de tamborileros y dulzaineros tradicionales por todos los barrios de Ciudad Rodrigo. A las 12, exhibición de doma vaquera, charra, salmantina, en el foso de la Puerta del Sol. A las 12 y media pasa calles de tamborileros y dulzaineros tradicionales. A la 1 de la tarde festival en la Plaza Mayor de los grupos de baile tradicional de Ciudad Rodrigo. Al son del tamboril, botón charro, roble charro y aire charros. A las 5 de la tarde festival de la charrada, donde se mostrarán las músicas, bailes y trajes tradicionales de las comarcas salmantinas. Con la actuación del campo charro, de un grupo de la comarca de La Huebra y otro de Vitigudino, Boajo y Barreras. De la tierra de Dulzaina va a haber también representación de Alba de Tormes y Valdecarros. De la Sierra de Francia actuará un grupo de Monsagro y otro de la alberca Mogarráz y Sotoserrano. De La Ribera actuará un grupo de Aldadávila de La Ribera. Del Rebollar, un grupo de Peñaparda. De Extremadura, un grupo de Montermoso y como invitado sabéis que siempre se trae un invitado de fuera de la comunidad o fuera de la provincia de Salamanca. Y en concreto vendrá un grupo del Bierzo, de León. Beatriz Jorge es concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. Es un verdadero placer poder por fin este año celebrar una charrada por todo lo alto. Gracias a todos los que estáis aquí. Permitidme que os hable de forma directa y agradeceros de verdad de corazón toda esa implicación que no solo habéis mostrado este año en una celebración tradicional, sino que el año pasado en ese momento de COVID estuvisteis aquí conmigo, organizamos la exposición y la charla tuvo esa pequeña presencia para que no se perdieran el tiempo. Así que de verdad que muy agradecida desde el Ayuntamiento por toda vuestra aportación, por todo lo que vais a dar durante estos días. A las cuatro asociaciones, vamos a decir, de baile y a la asociación de charla de caballo, por supuesto a la escuela de tamborileros. Y solamente apuntar algo que este año es una mínima novedad y es sobre todo recordar que todas aquellas personas que aunque no participen activamente o del festival de la mañana o de la tarde quieran vestirse de charla, pueden pasar por la oficina de turismo porque tenemos un pequeño detalle. Tenemos un grabado realizado por Carlos García Merina como obsequio para intentar incentivar que el número máximo posible de personas participen junto con todos nosotros de este día tan maravilloso que va a ser la próxima fiesta de la charla en la que esperemos que el tiempo también nos acompañe como creo que así va a ser. El programa continuará después del festival con bailes populares en la Plaza Mayor. Además, durante todo el día se celebrará un mercado tradicional charro con productos de alimentación y artesanía de la tierra y se mantendrá abierta al público la exposición Tamboril por Gaita, la figura del tamborilero salmantino en el Palacio de los Águila con visitas guiadas. El folclorista José Ramón Cid se refirió al programa y a la encina charra de este año, Ángel Rufino de Aro, el marichelo. Escuchamos a José Ramón Cid. Al terminar el festival o en el intermedio se entregará la encina charra, premio por la labor en la música tradicional, que como ha dicho el alcalde, este año es a Ángel Rufino de Aro, el marichelo. Y al terminar hay algo que es muy bonito y muy importante. Yo creo que es casi la guinda de la charrada y es esa especie de baile popular o de verbena que se hace por todos los grupos y todos los espectadores y participantes que vienen a ver la fiesta de la charrada. Se reparten por la plaza y cuando termina pues están bailando hasta que ya se marcha cada uno a su lugar con la noche. Sábado 16 de abril, fiesta de la charrada, fiesta de la asaltación del folclore salmantino en Ciudad Rodrigo.